Vamos a ver en qué consiste el histórico de ventas. Esto viene parte de la opción de movilidad de GESLAN RP, es decir, del RP Mobile. Allí podíamos consultar siempre las últimas ventas que se habían hecho a un cliente, es decir, lo que es lo mismo, las últimas compras que nos hizo ese cliente. Pues ahora en GESLAN RP, vamos aquí que lo tengo ya minimizado, si entramos en la ficha de nuestros clientes, aquí mantenimientos, mantenimientos de clientes de maestros y cogemos por ejemplo el cliente 2. Pues yo aquí en el cliente 2, en cualquiera que vaya, tengo este botón aquí. Si pasamos el cursor, ya nos pone aquí, histórico de ventas. Pues si yo pulso en este botón, lo que hace el programa es abrirme los últimos artículos que este cliente me compró, que adquirió a nuestra empresa. Yo aquí tengo una serie de filtros, pues por ejemplo puedo ver si compro algo hoy, hoy no compro nada, si compro ayer. Voy a coger, por ejemplo, este mes en curso, el último mes, es decir, el mes anterior justo al que estamos, durante todo este año o absolutamente todas las líneas de venta. Pues por ejemplo voy a coger las de este mes. Pues aquí vería, pone tipo documento, que son dos albaranes, la serie, número, pues en este caso algunos pertenecen al albarán 53, 55. Vale, vamos viendo absolutamente todas las líneas. Si yo hago doble clic sobre una línea de un albarán, automáticamente me lleva a ese albarán de venta. Pulsé sobre una línea que era de este albarán 53, pues ahora ya me abre ese albarán. En este caso veríamos directamente este albarán. Vale, pues esto sería el historial de ventas. También podemos filtrar aquí por fecha si queremos, pues por ejemplo quiero ver desde el 15 del 10 de 2018, por ejemplo. Aplico el filtro, pues me aparecerían en ese rango de fechas que yo puse. Vale, si quiero quitar los filtros, tengo aquí este dibujo a la derecha justo donde pone aplicar, borramos y ya tendríamos de nuevo aquí todos los albaranes. Como en todas las pantallas de búsqueda, aquí tenemos este desplegable para poder editar los datos que queramos ver. Por ejemplo, si no quiero ver, pues imaginaos que no quiero ver los precios de venta, el almacén al que corresponde, por ejemplo, lo quito. Ya me desapareció aquí la columna que tenía de almacén. Vale, pues esto nos puede ser muy cómodo para poder consultar directamente desde la ficha del cliente las últimas compras que nos hizo. Sin tener que necesariamente estar buscando. La alternativa sería, pues ir aquí, lista de documentos y mediante estos filtros buscar los documentos y ver lo que nos fue comprando. Vale, pero para tenerlo en una pantalla, mucho más resumido, pues aquí tenemos esto. Vale, entraríamos desde aquí, histórico de ventas, para consultar esas compras que nos hizo el cliente.